hoy en la fundación madres trisomía 21 acompañada de eddie y tayri hemos conversado hasta el momento acerca de los desafíos a nivel personal que atraviesa una madre de niños con síndrome de down la situación a nivel escolar que han experimentado como fundación con personas que se dirigen acá buscando quizás una orientación para lo que es la integración de su hijo con síndrome de down también a nivel laboral existen varios desafíos porque no todas las empresas están dispuestas a cumplir con ese 5 por ciento que exige la ley para la integración con personas con discapacidad a nivel laboral ahora a nivel comunitario a nivel social ese día a día esas miradas esas miradas quizás de rechazo o de dolor porque ocurre que la gente piensa que el niño con síndrome de down pobrecito y no siempre es cardiópata no siempre tiene una una condición a una enfermedad que que realmente requiere un tratamiento costoso como por ejemplo puede ser síndrome de down y paciente oncológico ocurre sin embargo el trato de la persona no debe ser de lástima porque eso es algo feo tener la lástima a la gente mirar a la persona como con cierto dolor y y decir mira lo siento mucho o interrogar estamos conversando acerca de eso hace rato la gente tiende a preguntar mira y por qué nació así y a qué edad lo tuviste y mire ese no es de tu esposo porque tu esposo en la familia de tu esposo no hay gente así mira situaciones más o menos parecidas cuáles son esos desafíos como como madre ya le dije la mayoría no pero qué esperan ustedes de la sociedad como fundación bueno nosotras esperamos de la fundación y que o sea por medio de la fundación nosotros logremos lo que es la integración de todas las personas con síndrome de down o con cualquier otra condición alguna discapacidad en la sociedad porque a veces la misma sociedad es la que te pone las barreras porque no es ni siquiera la misma persona es la persona quien quien decide integrarse a la sociedad cuando debería ser al contrario debería ser la sociedad integrado hacia las personas con síndrome de down porque en este caso las personas con síndrome de down son personas como comunes como nosotros que también podemos insertarnos a la sociedad con mucha facilidad en como comentábamos en la parte social escolar laboral que si bien es cierto hace muchos años atrás las personas con síndrome de down eran escondidas de pronto entiendo y me pongo en el lugar de esos padres que en aquel momento la sociedad tenía mucho más desconocimiento y a veces la la información llegaba limitada únicamente por libros y quienes no tenían la información de para poder acceder a esos libros no tenía tendrías un total desconocimiento y no te llegaba la información como era ahora la persona que realmente quiere aprender y que se quiere informar es aquella persona que busca en el internet que busca en libros que busca en revista y haciendo buen uso también del internet porque el internet muestra muchísimas cosas acerca del síndrome de down lo positivo lo negativo y mitos y realidades totalmente este sí que realmente no son totalmente no sea no son ciertas y ahí es donde tú dices cómo tú quieres saber y aprender de la condición síndrome de down o saber cómo tratar porque a veces me han preguntado pero cómo debo tratarla será que que debo tratarlo así tratarla como otra persona más de la sociedad respetando bueno tiempo ritmos de aprendizaje y tiempos de ambiente de respuesta a que ese cerebro que es mucho más pequeño que un cerebro de una persona que no tiene ninguna condición es mucho más pequeño y por eso las conexiones y digamos que que la respuesta del cerebro es un poco más lenta y a veces decimos este será que puedo tratarlo será que no las personas a veces se cohiben y a veces también nos tocan los desafíos de que qué nos dicen a nosotros este qué te pasó lo que tú comentabas desde desde esa lástima ahí será cómo lo trato ahí me daisito qué le pasaría este y el rechazo que a veces son los adultos que siembran en los niños siembran eso porque los padres desconocen de algo y los niños preguntan qué le pasó a ese niño que tiene ese niño porque ese niño es así y a veces los padres que me han comentado este otro representante los padres que dicen ah bueno este no hay el cito él es enfermito el el este incluso se sigue refiriendo a las personas como ay no él es él es un niño mongólico verdad haciendo esa esa discriminación y esa mal terminología que no debería usarse entonces cómo tú quieres integrar a alguien si si es la misma sociedad la que no busca verdad aprender pero bueno yo puedo decir con con autoridad que hoy en día hay mucho más más o sea hay mucho más interés de la sociedad en aprender hay muchas más personas buscando información preguntándote mi consejo como desde madre es bueno realmente cuando un una persona de la sociedad nos pregunta qué te pasó y esto no darle una mala respuesta porque a veces no sabemos si esa persona realmente conoce de la condición o no tiene ni un poquitico de conocimiento acerca de eso y bueno por eso mismo este se frenan pero yo siento que se ha sumado un poquito más un paso más allá de lo que es la la integración social de las personas con síndrome de Down y bueno lo que hay es que hacer darle las oportunidades de insertarse en la sociedad donde cabemos todo porque no hay un mundo para todos hay no hay un mundo para cada condición hay un mundo donde cabemos todo y donde todos somos parte de él por supuesto que si dijiste es una palabra clave y me gustó mucho y se trata de las oportunidades necesitamos comunidades que den oportunidades y espacios para las personas con síndrome de Down sabemos que de hecho dentro de la organización de lo que es el poder popular o comunal hasta el momento según la constitución deben existir en cada comunidad un un comité de personas con discapacidad un comité de que lleve el control de cuántas personas con discapacidad hay en esa comunidad cuáles son sus necesidades en todas áreas y por supuesto brindar esta esa participación sobre todo sensibilizar e informar a la comunidad sobre discapacidad y los tipos de discapacidad no es tan complejo es muy sencillo es cuestión de tener la disposición y de querer organizarse como debe ser con respecto a los mitos si existen muchísimos mitos el síndrome de Down no es una enfermedad no es que el niño sea pobrecito no es un niño agresivo tampoco es un niño que su condición se va a contagiar porque también mira que hace poco se mencionaba el tema del autismo que era contagioso por las conductas y eso eso no tiene ni pie ni cabeza como dicen por allí y la cuestión el eje es seguir haciendo lo que ustedes están haciendo como fundación es educando a la sociedad saber mira existe el síndrome de Down el síndrome de Down es esto y esto es lo que están haciendo nuestros niños nuestros niños son atletas son artistas pueden estudiar pueden bailar pueden cantar ellos tienen vida y capacidades y nos los han demostrado han dejado claro que no importa que tenga las manos pequeñas que tengan los ojitos achingados que su nariz sea pequeño de hecho que su cerebro sea un poquito más pequeño no todos tienen retardo mental no todos tienen una deficiencia cognitiva hay unos que tienen una inteligencia por encima y todo es posible cuando se estimula ese mensaje para las madres que tienen un niño con síndrome de Down y tienen vergüenza tienen miedo porque están en ese proceso de negación sabes no esto no me está pasando a mí no tiene sobre todo con el mosaico que este que son características muy físicas muy 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 leves muy sutiles por decirlo así y se niegan a buscar esa ayuda hacerle ese examen porque hay que al tener un niño con síndrome de Down debes hacerle un chequeo completo porque en su mayoría o gran parte padecen de cardiopatías congénitas otro tipo de problema esa reflexión para esas madres como madre Tairi bueno la negación es algo muy normal a lo diferente siempre estamos negados a lo que no estábamos preparados o sea en mi caso cuando llega Sabrina a mi vida la negación fue fuerte fue un impacto porque no estaba preparada para un niño con una niña con condición era una niña más no era con condición más aparte que no sabía de la condición ignoraba no no sabía absolutamente nada es mucho más fuerte después de allí este por supuesto mucha gente te critica por haber caído en un estado depresivo por esa negación la gente te señala o sea no después con mi tipo en el tiempo me di mi tiempo conocí y me di cuenta que es normal es un proceso normal hay que vivirlo hay que estar allí hay que vivirlo porque de esa manera viviéndolo es que lo vas a superar después de superado lo que tienes es que activarte amiga sencillito activarte porque tu hijo va a hacer lo que tú quieres que sea fácil y sencillo al igual con niños neurotípicos como niños con condición si tú vienes y te empoderas y empiezas a trabajar en pro y en beneficio de tu hijo tu hijo va a poder hacer todo lo que te propongas al mismo tiempo que un niño neurotípico no respetando el tiempo de cada quien y el de nuestros hijos si hay que respetar su tiempo hay que respetar su espacio hay que buscar maneras si de esta manera no lo pudo hacer de esta otra vamos a intentarlo y lo más seguro es que lo va a lograr porque hay otra cosa que tienen nuestros hijos que son tan perseverantes que eso es un gran don que tiene nuestro chamo entonces dale la oportunidad y haz de tu hijo lo que tú quieres que sea trabaja en él vive tu duelo en el momento que llega pero luego empodérate y haz de tu hijo lo que tú quieres que sea si hablamos de canales de aprendizaje hablamos también de inteligencias múltiples hay mucha tela que cortar como dice la gente por allí con respecto a lo que es el síndrome de Down y esta fundación tiene como propósito orientar a las familias educar a la sociedad y les invitamos a seguir la cuenta en Instagram en Facebook y en la cuenta X también arroba madres x21 para que ustedes conozcan las historias de hecho por allí se viene el lanzamiento del calendario 2024 historias contadas historias reales de familias diferentes pero funcionales y es algo que usted va a descubrir a través de la compra de este calendario les invitamos a adquirir este calendario de esta forma estarán colaborando con esta hermosa fundación estamos ubicados en la calle 57 entre 15 y 16 de Barquisimeto estado Lara Eddie un número telefónico para las personas que deseen apoyar esta fundación el número de contacto es el 0424 527 81 80 y el 0424 759 83 60 y bueno en las redes sociales arroba madres x21 por allí nos pueden contactar bueno todas las personas que así deseen aportar su granito de arena a nuestra fundación y aquellos también padres y familias que deseen ser parte de nuestra fundación pues bueno bienvenidos todos y bueno que nos contacten y estamos para acá para servirle y para aprender por supuesto que si Tahiri acá tenemos algunos servicios a costo accesible cuáles son esas especialidades tenemos psicopedagogía acá mismo en el instituto en nuestra sede tenemos también consultas médicas pediátricas verdad a muy bajos costos también tenemos alianzas con otros profesionales que están se quedan en sus en sus consultorios verdad también tenemos psicopedagogos tenemos terapistas ocupacionales tenemos médicos en especialidades como cardiológicos tenemos este neumonólogos es más el neumonólogo viene cada cierto tiempo y da consulta acá en nuestra sede en verdad gracias a Dios tenemos muchos aliados que han decidido apoyarnos y en verdad agradecidos por estar con nosotros apoyándonos acá siempre muchísimas gracias a ustedes de verdad por abrir las puertas a vida y capacidades con dorsoliscumare son 5 años que tienen estas madres madres trisomía 21 son ejemplares son fuertes son luchadoras y necesitan el apoyo de todos ustedes recuerden seguirnos en nuestra cuenta en instagram arroba vida y capacidades arroba guarotv nec también pueden leer vida y capacidades en guarotv perdón en naguara.com www naguara.com ahí está la columna de estimulación temprana para todas las madres de niños con síndrome de edad cualquier condición ahí está la orientación de vida y capacidades con muchísimo cariño para ustedes y por supuesto a través de guarotv cada domingo a las 3 de la tarde cualquier novedad a través de la cuenta en instagram arroba vida y capacidades también estamos en tiktok arroba vida y capacidades la cita el próximo domingo a las 3 de la tarde recordándoles que se viene el día internacional de las personas con discapacidad es el sábado 2 pero nuestro programa será el día 3 estará dedicado a la discapacidad en general bueno un saludo a todos a todos los que nos ven y de verdad a ustedes muchísimas gracias hasta la próxima Dios les bendiga mucho este programa llegó a nombre de uniformes Gil González yo uso y recomiendo uniformes Gil González envíos a nivel nacional al más 58 414 572 80 87 síguenos en instagram arroba uniformes Gil González Z lo mejor en uniformes para médicos y especialistas hecho en Barquisimeto industrias Guaralat cuidando la salud de tu familia síguenos arroba Guaralat colegio Ramón Pompilio Oropesa educación inicial el mejor sistema educativo para sus hijos síguenos arroba Ramón Pompilio calle 54 con carrera 21A naguará.com síguenos arroba naguará.com ¡Gracias!